Este fin de semana no se pierdan este programa que es una maravilla No vayas a pensar que estamos en un ejército haciendo el 1 y 2 para todo eso No señores, estamos hoy en una escuela que se llama Si hallazcan Estamos aquí en un curso de supervivencia ¿Qué clase vamos a ver hoy? Supervivencia en agua, lo que llaman Ditching Como verán, aquí tienen que apeler a la imaginación En pleno vuelo explotan las turbinas Cuando nosotros estamos en presencia de un tiburón Nos volteamos, quedamos con los pies hacia afuera Cualquier tiburón que se nos acerque, lo pateamos Cuatro Ruedas y un Morral con Jorge Díaz Y Rodrigo Díaz Y este sábado y este domingo estaremos de estrenos En Si hallazca Recuerden, este sábado y este domingo desde las 11 de la mañana Hasta las 12 del mediodía, una hora completa de Cuatro Ruedas y un Morral con Jorge Díaz Y Rodrigo Díaz Los invitamos a que vean Cuatro Ruedas y un Morral Hay que hacer una emergencia imprevista Si hallazca, no se lo pierdan, una maravilla Por la tele Música 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 Música